Así como la vida cantada, así como la vida cantada Oiga esto, no voy a predicar de eso hoy, tal vez el domingo sí, pero dice aquí Me gusta la reina Valera actualizada Dice, tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento ¿Qué dice? Dice, en ti persevera, porque en ti ha confiado ¿Usted quiere vivir en paz? Porque hermano, usted sabe que ahorita dicen uno de un lado, dicen otro de otro lado Venía entrando en el aeropuerto ya que cuidado que hay otros aviones de no sé dónde ¿Sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios Y aquí dice, tú guardarás, me gusta esta versión, no sé cómo dirá la suya Pero esta me gusta a mí Tú guardarás en completa paz Yo le aseguro que a un mucho pueblo de Dios hoy no está en paz Están atribulados, emproblemados, comiéndose las uñas Esperando que algo pase Aquí dice, tú guardarás en completa paz ¿A quién? Dice al pastor Dice al que ora, al que ayuna Aquí dice, aquel cuyo pensamiento, la mente Dice, en ti persevera Porque en ti ha confiado Su confianza tiene que estar en el Señor Nosotros, usted ha cantado, es aquel canto que dice que somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que Dios nos va a proteger? Hermano, todo está en las manos de Dios A usted y a mí lo que nos compete es estar alabando, orando, intercediendo Porque en Él hemos confiado Pregúntale que sea la par suya ¿Tú en quién confías? Porque hermano, aquí no es de confiar en nadie De colores, de ningún color El que nos puede mantener en completa paz Es nuestro Señor ¿Sí? Así que le ruego que lo escriba Lo ponga ahí en su casa Antes de acostarse, lo vea Levantarse En el espejo ahí de su baño Ahí de su ropero Yo no sé dónde usted se peina Se arregla En su trabajo Para que usted vea ahí que el Señor Nos va a mantener en completa paz ¿A quién? Hermano, aquel que su mente La tiene en el Señor A veces hay distractores Hay voces de todos lados Pero finalmente Tenemos un Dios grande Es un Dios Que se preocupa por su pueblo Decimos amén Así que hermano Estamos en las manos del Señor Así que Díganle que sea la par suya Estamos en las manos de Dios Confía en el Señor Bueno Gloria al Señor Jesús Vamos a abrir la Escritura Hoy sí ya Mateo capítulo 1 verso 24 Venga conmigo Vamos a trabajar este viernes De familia Y luego vamos a hacer una oración Pero le ruego que Desde que vine hoy por la mañana Ya no pude estar en el programa Que entró un poquito tarde el avión Pero hermano Pude ver Con todos los que hablaban Nerviosismo Hermano Hay Hay una Hay una falta de paz En el pueblo de Dios No se deje influenciar Hermano Claro Seamos nosotros Personas Hermano Equilibradas Oiga Pero perseveren En las cosas de Dios Aquí es que Su mente Tiene que estar En que Dios Dios es el que hace y deshace Dios es el que quita y pone Dios es el que protege Dios es el que puede levantar su mano Y cuando la levanta ¿Quién se la va a bajar? Y recuerde que usted y yo Estamos en las manos del Señor Así que usted ahí está Descansando en la mano de Dios Dios lo va a hacer todo Dice este pasaje de la Escritura Mateo capítulo 1 verso 24 Dice y cuando despertó José del sueño Hizo como el ángel del Señor Le había mandado Y tomó consigo A su mujer Vamos a orar Hay peticiones de oración Y vamos a ponerlas todas delante del Señor Vamos a orar Para que tengamos completa paz Vamos a orar Para que nuestro país esté bien Y vamos a orar Y abrir nuestros labios Confesando que todo está en las manos De nuestro Señor Decimos amén a eso Oramos Padre en el nombre de Cristo Una vez más Tu pueblo como un solo hombre Estamos orando Confiados en ti Que tú vas a poner solución A cada problema Señor de tu pueblo Cada problema Señor económico Tú puedes poner tu mano Cada problema Dios mío de salud Tú puedes hacer milagros Que los médicos Señor ya no alcanzan Te pido Dios mío por la paz No solo de Jerusalén Sino por la paz de nuestro país Señor en tu mano Lo confesamos y lo creemos Sabemos que para ti No hay nada imposible Señor en el nombre de Jesús Yo declaro Que tú vas a guardar En completa paz A todo aquel Señor Cuyo pensamiento En ti persevera Señor declaramos Que en ti confiamos En el nombre de Cristo Gracias mi Señor Amén Y amén Quiero tomar unos Unos minutitos Y mire ahora no lo Que no lo había visto En unos diez días Quiero Poder compartir con usted Un pasaje Que me ha llamado Poderosamente la atención Para algunas cosas Que debemos de enfocar En la familia Solo déjeme que ponga Aquí mi relojito Que se me había Olvidado ya Así que En este pasaje De la escritura Usted sabe Que lo hemos tocado En alguna oportunidad Vemos a un José Que si usted Lo piensa bien Es un hombre Que se había enamorado Y se iba A casar Con aquella mujer Llamada María En aquellos días Hermanos Se hacía Se hacía una prueba Ya cuando la persona Se casaba Fíjese que En algún lugar De la escritura Otro día Lo vamos a leer Para aplicarlo mejor Pero por ejemplo Que alguien se casara Y se daba cuenta Que su esposa Con la mujer Con que se había casado No era virgen Entonces Agarraba las sábanas Y se las iba a enseñar A los suegros Y les decía Mire Su hija no es virgen Así que Junto con las sábanas Ahí está la muchacha Yo no quiero saber nada Bueno eran Eran tiempos Difíciles Eran tiempos Tremendos Y José El joven José Había Se había enamorado De una cipotita Llamada María Usted conoce la historia Era obvio Que hermano Era una mujer virgen Pero cuando ya empezaron A repartir las invitaciones Mire que cosa esa Dice la escritura Que ella le confesó Le dijo Mira José Te quiero decir algo Por obra Del Espíritu Santo Yo te quiero decir Si soy virgen Pero estoy esperando Un bebé Hermano Digamos Amén los barrones Digamos Amén los barrones Aquí Si a usted le hubiera Pasado eso Que le dijera Con la que se iba a casar Mira Mira José De verdad Yo no sé Como se llama usted Mira Mira Ruperto Mira Epaminondas Te quiero decir algo Yo te amo Siempre te he amado Créeme Soy virgen Si Pero estoy esperando Un bebé Hermano Yo entiendo A José José dijo Sabes que mujer No te quiero avergonzar No quiero que te apedreen Porque la ley Era terrible Sabes que Te voy a dejar No voy a decir nada Solo me voy a ir Y tú di cualquier cosa Yo no quiero confrontaciones Pero seguramente No nos vamos a casar Mire hasta en el Hogar de José y María Hermano Habían Habían problemas Habían Situaciones de dificultad Por eso Los que Estamos casados Hay momentos Hermano De dificultad Hay momentos De que hay una problemática Y fíjese que Dios envía Un ángel Hermano A A que se meta En los sueños De José Y cuando está José Hermano Soñando Se le aparece Un ángel Y le dice Mira José Ni se te ocurra Dejar a esa mujer Te recuerdas De que En Isaías 7.14 Dice que una virgen Iba a dar a luz Es ella Y tú eres el escogido Lo que es Lo que esa santa mujer Esa virgen Tiene Eso es un producto Del Espíritu Santo Que hizo sombra Sobre ella Así que Cuidado La dejas Hermano Se imagina Como se levantó José María Ya lo pensé Bien No importa Todo va a seguir Igual Yo no sé Cómo serán Esos sueños De los ángeles Hermano Pero hay ángeles Que a veces Lo amenazan A uno Fíjese Que había un hombre No me quiero Desviar del tema Pero porque Aquí un ángel Se metió Al sueño De José Había un hombre Allá Hermano En Guatemala Y entonces Él soñó Que se estaba Echando los tragitos Que bebía un poquito Licor En el sueño Se estaba Echando los tragitos Y entonces Hermano Se despertó Y fíjese Pues lo que le pasó A él Y dijo Ay gracias a Dios Fue un sueño Pero adentro De él dijo Pero estaban Ricos los tragos Hermano Vuelve a soñar Él tenía ataques Hermano El enemigo Porque el enemigo Lo que hace Es te despierta Algo malo A través de un sueño Para que después Lo pongas por obra Y entonces Fíjese Que volvió a soñar Y entonces Hermano Otra vez Perdí el equilibrio En el sueño Se volvió a sentir Que tenía los tragitos En el sueño Y entonces Le salió Un ángel De Dios Y le dijo Que estás haciendo Pues Bebiendo Le dijo Pero tú eres cristiano Y mire lo que dijo Él Si pero esto Es un sueño Ah Así que es un sueño Hermano Eso Eso ocurrió así Hermano Este es Primer impacto Verdad Y entonces El ángel Le dijo No lo vuelvas a hacer Y le pegó Tres Hermano Con tres cañazos Aquí Con una caña Le pegó Hermano Y el hombre Pues se levanta Se ducha Se fue al trabajo Y regresó Cuando en la noche Se iba a acostar Y se Que estaba quitando Su ropa Tenía los tres Cañazos del ángel Hermano Y entonces Le contó Su pastor Le dijo Pastor Mire que cosa Y el pastor Le dijo Me alegro Que te hayan dado Si no hubiera seguido También los sueños Es que La vida de los sueños Es Es tan Tan tremenda Cuando son Hermanos Los sueños De parte De Dios Y cuando son Los sueños De parte Del enemigo Son cosas Hermano Que en otra Dimensión Porque que se hace Usted cuando duerme Hermano Ahí estamos Verá Y como que Sigue la vida Pero en otra Dimensión Bueno Usted sabe que También hay sueños De chancho Con frijoles Fritos Hermano Verá Pero este hombre Hermano Llega Y Dios Le marca Una verdad Porque le dice Sabes que Van a ser El verbo Encarnado Se va a cumplir La profecía Oiga esto Y es necesario Que el hijo De Dios Tenga Un hogar Equilibrado Tenga Una imagen Familiar Tenga un padre Y tenga una madre Ese es el Hermano Ese es el principio Bíblico En la imagen Hermano En la familia Porque cuando La imagen Hermano Se destruye Fíjese que Por lo menos A veces uno Logra estar Cerca de los hermanos Que le cuentan A uno Las experiencias Y Los asaltantes Los secuestradores Los que de pronto Quieren hacer mal Cuando se habla Con ellos Fíjese que cosa A pesar de que Tal vez Pusieron sus pies En una iglesia El problema Viene derivado En la familia Son hijos Que los abandonaron Son hijos Que tal vez No tuvieron Una imagen Familiar Son hijos Que de pronto Solo se criaron Con uno de los dos O con papá O con mamá Lo que le quiero Traladar Esta Esta oportunidad Este Este viernes Yo quiero que usted Me acompañe A ver tal vez Tres situaciones Que me llamaron La atención Cuando la imagen Hermano Familiar Falla Porque hoy vamos A ministrar Porque de repente Hay cosas Que uno hace O que a uno Lo persiguen Porque no hubo Una ministración Adecuada Yo quiero que venga Conmigo al libro Hermano de Esdras En el capítulo 2 Le voy a rogar Que venga conmigo Al libro de Esdras Usted tiene que irse Allá Después de Reyes Está Crónicas Después de Crónicas Ahí está el libro De Esdras Neemías Esther Si ya llegó A los Salmos De una vuelta En U Y regrese Verá Porque ya Ya se pasó Antes de los Salmos Está Job Esther Neemías El libro de Esdras Cuando lo tenga Puede decir amén Fíjese como Hay descuidos Hermano En la En la En las situaciones De la familia Fíjese que quiero Leer este pasaje Dice Esdras Capítulo 2 Verso 61 Cuando lo tenga Dice amén Voy a esperarlo Un poquitito más Está batallando Ahí verdad Después de Reyes Está Crónicas Y después está Ya el libro Ahí de Esdras Dice Y de los hijos De los sacerdotes Los hijos de Dice Abahía Los hijos de Cos Y los hijos De Barsilay Estos hijos de Barsilay Dice que habían Tomado por mujer A una de las hijas De Barsilay Galadita Con cuyo nombre Estos fueron llamados Estos buscaron En su registro De genealogías Oiga Pero no se hallaron Y fueron considerados Inmundos Y excluidos Del sacerdocio Oiga esto Cuando el pueblo de Dios Le voy a hacer Un poquitito de historia Para llevarlo Al momento Del tiempo En que este pasaje Se escribió El pueblo de Dios Había llegado a Canaán Mire que peligroso Hermano ¿Cuántos queremos llegar A Canaán A la vida en abundancia? Hay un problema Cuando se llega ahí Que uno se olvide De Dios Que cuando ya tengas Casa Dos carros Y las cosas materiales Se te olvide Que Dios Te las ha dado Y al pueblo de Dios Se le olvidó Y estando ellos Hermano En la vida en abundancia Se olvidan de Dios Y entonces Abren una puerta Para que los babilónicos Lleguen Los babilónicos Los agarran Hermano Y ponen un gobierno Donde ellos Son sacados De su De su país Sus tierras Las habitan Otras personas Que eran de los babilónicos Y ellos están cautivos Hermano Por 70 años Y entonces En esos 70 años No hay templo En esos 70 años Ellos Hermano Los babilónicos Dijeron Fíjese pues ¿Cómo hacemos nosotros Para destruir al pueblo? Lo primero que hay que hacer es Destruirles el templo Atacaron el templo Y se lo llevaron A ellos Hermano A otro lugar Les pedían Que cantaran sus canciones Allá en los ríos De Babilonia Ellos decían Que no podían cantar En tierra extraña Los himnos del Señor Ellos decían ¿Cómo pudimos perder La bendición Si ya la teníamos? Y entonces Ellos pasan 70 años ahí Usted recordará Que en los tiempos De Edras y Nehemias Se levantan ellos dos Y empieza Hermano La restauración Diga conmigo Restauración Y fíjese Que cuando ellos Empiezan la restauración Entonces Había que ir A ponerse A un censo A llenar Sus Sus membresías Y llegaron Hermano Unos de familia Sacerdotal Es decir Que ellos Venían De una familia Hermano Cuya misión Cuya visión De vida Era servir Al Señor Eran Familias Sacerdotales Eran De la tribu De Leví Y aparecen Tres Hoy por ser Familia Una noche De familia Voy a hablar Solo de uno Pero fíjese Que dice ahí Que eran tres Sacerdotes Y cuando ellos Llegan a la mesa Del censo Fíjese que como No les encontraron Sus registros Le dicen Ustedes no pueden Ser sacerdotes Pero miren Nuestra genética Ustedes no tienen Como demostrar Que son sacerdotes Así que los Consideramos Inmundos Y excluidos Del sacerdocio Dice que Llegaron tres El primero Dice la Biblia Que era uno Que se llamaba Abahía Y fíjese hermano Que Abahía Significa Escondido De Dios Fíjese que cosa Durante Que se yo Sus padres Porque eran Setenta años Se perdieron De Dios Se le Se le Escabulleron Se escondieron Como Adán Cuando pecó Del Señor Dice que el otro Se llamaba Kos Los hijos De Kos Y Kos Significa Adivino Fíjese que cosa Hermano Hasta donde Las familias Cuando se separan De Dios Pueden terminar Mire En lugar de orar Para que Dios Los iluminara Se convirtieron En adivinos Y eran Con genética De sacerdotes Fíjese que Cuando yo vi esto Hermano Y fuera cómico Si no fuera trágico Pero hay gente Que Que está A la sombra De un púlpito Hermano Y sabe que Iba a buscar A los adivinos O algunos Hasta Hasta hermano Con sus patitas Aquí de conejo Otros con sus Hermano Trenza de ajo Ahí detrás de la puerta Pero que cuando Venga la sogra Se vaya rápido Hermano A usted le da risa Pero Mire yo he visto Algunos Que van a presentar A sus hijos Eso fue hace como Unos 15 años Hermano Y cuando yo iba a orar La niña tenía Un vestidito rojo O blanco Con Arreglitos rojos Tenía zapatitos negros Sus calcetitas rojas Una subincha rojita Y muy bien Y yo estaba Borrando por ellos Con mis ojos cerrados Cuando los abrí Le vi en su En su muñeca Un hilo rojo Y dije yo En mi inocencia Que a veces No sé si soy inocente O soy algo bruto Hermano Pero dije yo Que bien combinadita Viene la nena ¿Verdad? Calcetitas rojas Vincha roja Sus Florecitas rojas Del vestido Pero Que el espíritu Me impulsa Y le pregunto yo Hermana que linda Viene su equita Bien arregladita Mire y ese Ese hilito rojo Que trae ahí Ay pastor Me dijo Ella ¿No sabe usted eso? No hija Le digo yo ¿Qué es eso? Para que no le hagan Mal de ojo al niño Y entonces Si se me subió A mi el apellido Hermano Le dije Hija usted viene A buscar ayuda ¿Usted confía en Dios? ¿O confía en un hilo rojo? Es que pastor A mi me han dicho Pero 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 mire como Dentro del pueblo De Dios Se mueve Que no hermano Esto me da Esto me da Buena suerte Una vez hermano Recién llegando aquí La iglesia estaba pequeñita Hicimos un equipo de fútbol Íbamos a jugar Contra otra iglesia Y entonces la iglesia Viene hacer paz Y el que era portero Cuando yo miro hermano Se agacha Y no sé cómo dijo Pienso aquí Me duele el corazón No sé si este lado o este Pero te amo señor Cuando yo lo vi Así entró Dije yo Dios mío Si así entramos a la cancha Estamos graves hermano Pero lo que le estoy tratando De decir es Que su hijita Dios Le iba a proteger De mal de ojo Yo no sé cómo es eso Cómo será el ojo hermano Se le quedarán viendo al niño Y Le harán algo No sé La verdad No, no entiendo Pero hermano En quién confía Vaya En un hilo rojo Otros en una En una pata ahí de conejo Otros en una herradura Otros hermano Bueno Pregúntale que está la par suya Tú en quién confías ¿En quién confías tú? Se le falta que me digan Otra cosa hermano Nosotros confiamos en el Señor Pero mire que habían hijos de Cos Que confiaban hermano En adivinos Se imagina un hijo de Dios Familias hermano De iglesia Abriendo el diario Para ver A ver que me toca hoy Soy Sagitario Hoy no salgas de tu casa Cuidado con los aviones Dios mío hermano La Biblia nos enseña Que tenemos que confiar en Dios Pero fíjese que Vi Como estos Hermanos Estos Estos hombres Uno le dijeron Tú te has escondido de Dios Ya no puedes ser sacerdote Tú dices que eres Sacerdote de Dios Y tienes tu confianza En los adivinos En la magia negra Porque hermano Hasta magia blanca Dicen que hay Y entonces digo yo Hermano en quien confiamos Pero Luego Es el punto Donde yo quería llegar Yo le ruego Que baje sus ojitos Porque No solo estaban los de Abahía No solo los hijos de Cos Sino llegaron también Al censo a inscribirse Los hijos de Barcilay Pero oiga esto Que había tomado por mujer A una de las hijas de Barcilay Galadita Dice Con cuyo nombre Él fue llamado Hermano Miren Aquí hay dos cosas Este Barcilay ¿Quién era? Barcilay Era un hombre Que fue muy famoso Porque ayudó a David Cuando David Estaba en los días De Absalón Hermano De la usurpación Del reino Este hombre Barcilay Le ayudó Hermano A David Y se hizo famoso Era de los Era de los cercanos De David Pero note ahora Que viene un hombre Y dice Tú eres de la hija De Barcilay Si Entonces casémonos Pero mire Pero tú no vas a llevar Mi apellido Para que lo entendamos bien Sino yo Voy a llevar El apellido tuyo Entonces Hermano Es como cuando Usted se casa Mujeres de Dios Que están casadas Dígan amén Si Bueno No tan poquitas Solas de aquí Allá atrás Habrá alguna mujer Que esté casada Dígan amén Ahí hasta Ya empezaron Verdad Así que ya Ya empezaron A salir todas Pero fíjese Que es como Que su esposo Al casarse Yo no sé Cómo Digamos ¿Cuál es el apellido De su esposo? El apellido De Adolfo Por haber Pecado Serás Entonces Era Eva De Pérez Es decir Que Fíjese Que en nuestro idioma Esa Esa preposición De es como De posesión Verdad Si usted Es Josefina Pero ahora es De Pérez Ahora es Del señor Pérez Es como Posesión Fíjese Que yo recuerdo Déjeme Como es familiar No va a servir Me empezaron A escribir Unas hermanas De la iglesia Y no me ponían Su apellido De casadas Lo que me ponían Eva La soltera Y yo le digo Hija perdona Con todo respeto Usted no está casada Si pastor Para la gloria De Dios Y porque no pone Su nombre Porque cuando Viene a la iglesia No se pone De Pérez Pastor pues Se me pasó Digo yo O quieren Que la conozcan Silencio En la iglesia Verdad Pero ese caso Está Ya está malo Que la mujer No quiera llevar El apellido De su esposo Pero aquí Es algo peor El esposo Se puso El apellido De ella ¿Me voy a entender? Entonces aquel llegó ¿Usted quién es? Ah pues yo soy El señor Barsilay Ah usted es de los De David No, no, no Yo me casé Con una de las hijas De ella Entonces Perdone señor ¿Usted lleva El apellido De su esposo Entonces? Sí para servirle ¿Quiere ejercer Sacerdocio? Se la voy a tirar De entrada Con ese matriarcado ¿Quiere usted Poder Tener sus funciones De sacerdocio? De ninguna manera Déjeme tocar Un poquitito esto Porque es importante Que en el hogar Haya una imagen Paterna Mire Los hijos Hay que oírlo Los hijos Tienen voz Las mujeres Tienen voz Y tienen voto Por lo menos Ustedes dijeron Amén Pero usted tiene Derecho Hermana Porque no van a Hermanos No van a salir Ustedes de que Yo soy el que mando No soy del pastor No La mujer tiene voz Y tiene voto Y el varón Él escucha a los hijos Escucha a la esposa La mujer pone su posición Y el varón Elige la mejor decisión Para los tres Entonces Cuando yo veo esto Me doy cuenta Que La imagen Hermano Del hogar Se estaba deformando Porque había Hermano Un matriarcado Y es que Hermano Esto es difícil Fíjese por qué Cuando nosotros Nos salimos De los principios De Dios Nos empezamos A deformar Por ejemplo Aquellos que dicen Pastor Que será No me va bien Y uno empieza a ver Desde que se casaron Viven con el suegro Con la suegra O con los padres ¿Cómo les va a ir bien Si quebrantaron Un principio Hermano De los de la escritura Por tanto El hombre dejará Padre y madre Si unirá a su mujer Y se trae una sola carne Entonces Si eso no se hace así Quebraron un principio Pero aquí Pero aquí quebraron otro Porque entonces Mire O aquel hombre Quería gozar De la fama Que tenía el apellido De su esposa Digamos Le gustaba la fama O aquel hombre Le ejercían Un matriarcado Tremendo Bueno Aquel hombre Se casó Con una mujer Que lo mandaba Aquel hombre Tenía una mujer Que ella quería Tener voz Voto Beto Y Beto A saber Que otras cosas Más hermano Pero fíjense Que eso tiene Sus problemas Porque si en el hogar La mujer Desarrolla Un matriarcado Sobre todo En hogares cristianos Y hay hijos varones Los hijos varones Y todos los hijos De la casa Mujeres y hombres Pero los hijos varones Empiezan hermano A tomar nota Como es la vida Y entonces Como la mamá Es la que manda El papá dice Ah sacó malas calificaciones Hijo Y no mira El programa Quien dice Que no va a ver El programa Quien dice Mi amor Pero aquí Mando yo Hijo Vaya a ver El programa Y vos cuidado Haces algo aquí Hermano Que cosa terrible Y no crea Que son unas señoras Así Yo he conocido Chiquititas hermano Pequititas Pero que Una mirada Les hacen Y quietos hermano Entonces Mire Usted y yo No reímos Pero sabe que El niño El niño varón Él trae Ya Porque Dios Se lo dio Ser autoridad Y cuando Él mira Que la autoridad Es la madre Entonces el niño Se va solo Sobre la madre Mamá Fíjate que tal cosa Mi papá dijo Que no Tu papá dijo Aquí mando yo Cualquier cosa Deseemela a mí Viejo este No sabe ni crear niños Hombre ¿Sabe lo que pasa? Que el niño Va a decir Yo Te amo Lo terrible Es que cuando Si se pega Mucho a la madre La madre Cuando se peina Hace así Y entonces El niño va a decir El que tiene autoridad Se peina así Y cuando usted Sienta Su hijo Que es varón Va a poder Tener Algunos 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 Actos Alguna Forma de Expresión Expresión Corporal Que no Son de varón Él esté Padeciendo De falta Identidad Simple y sencillamente Él ve Quien tiene Hermano La autoridad Por eso Mujeres de Dios Díganme las mujeres Ustedes están Calidad Si ustedes son Corona Del marido Si él es la cabeza Ustedes están Sobre la cabeza Pero es Para 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 que los dos Se luzcan Una corona No tiene que estar Tirada Una corona Tiene que estar Puesta Y el rey Coronapuesta Yo me recuerdo Que Una de las bodas Que nunca se me olvidan A mí aquí en la iglesia Aquí nos tocó Bendecirlas Y usted sabe Que me toca a mí Verdad Decirles Hermano Dígale algo A su esposa Hermana Dígale algo Y el hermano Le dijo pues Realmente Tú eres el amor De mi vida Y la verdad Que sólo contigo Voy a ser feliz Y agradezco a Dios Por haberme puesto En tu camino Y bueno Y casi con una lágrima En los ojos Le dio el micrófono Y cuando ella Tomó el micrófono Le dijo Hermano Muchas coronas Te has puesto Le dijo ella Como el que dice Vos si has tenido Un montanón De novias Aquí Verdad Muchas coronas Te has puesto Pero yo soy La corona Que Dios Te ha dado Hermano Nunca se me olvidó Eso Como el que dice Olvidalas Yo soy Tu Me gustó Su corona Soy yo Y cuando yo vi esto Ahora que Que leía esto El matriarcado ¿Sabe qué? Yo creo que lo juzgaron A él y dijeron Si hay algo Hermano Que minimiza Y que te excluye A ti de varón El sacerdocio El matriarcado Es que Que en la casa Tú no mandes Y es que hermano Aquí se dan Algunas cosas Y por eso A veces Hacemos consultas Pero a veces Diga conmigo Aquí no hay ninguno A veces Los varones Como aquí no hay ninguno Lo digo con libertad Son celosos Hermano En reclamar La autoridad Pero desentendidos En el gasto Quieren mandar Abren la refrigeradora ¿Qué pasó aquí Filomena? ¿Qué pasó aquí Que no hay carne Solo un tipo de carne Quiero aquí Que haya camarones Pollo Que haya mariscos Que haya de todo ¿Qué pasa hombre? Y cuando le sirven Solo una clase de arroz Yo quiero arroz blanco Arroz amarillo Arroz chino Quiero que me tengas Esto aquí No hay postre Mujer de Dios Que barbaridad Dios mío ¿Qué hago con esta mujer? Pastor ¿Qué hago con esta mujer? Mira Voy a llamarla Para oír Hermana Cuéntame ¿Por qué en su casa No? No hay diferentes carnes ¿Qué es lo que sucede? Pastor Si este hombre No trabaja ¡Oh! Dios mío Pastor Con mi sueldo Yo pago agua Luz Teléfonos Seguros Carro Cocina Pastor Mire Yo levanto Pesas Yo sé mecánica Cerrería Me gusta el box Hago de todo Pastor Pero y este hombre No hace nada ¡Oh! Digo yo Entonces son Hay algunos Que en estos casos No es que haya matriarcado Sino que Son varones Pero no son cabeza del hogar Si usted tiene un varón cerca Dígale ¿Tú eres varón o eres cabeza? Porque si mire Si es soltero Dígale Sí Yo soy varón Pero si eres casado Habría que decirle Sí Soy varón Y soy cabeza Del hogar Se está poniendo difícil Una mala y mala Puede dañar a los hijos ¿Se imagina que este se quedó con el Con el hermano Con el apellido de De su esposa? ¿Se imagina cómo se llamaría usted Si se pusiera el apellido de su esposa? ¿Y cuál es su apellido? Pues no, el de ella Dios santo Ella estaba diciendo Hermano Que la que mandaba era ahí Por eso Yo sé que aquí se dan Hermano Dime si direte Si va a haber Muchas cosas que decir ¿Pero qué es matriarcado? Por favor no se van a confundir Matriarcado Su esposa tiene voz Y tiene voto Ella puede decir Expresarse Y decir lo que ella quiera Exigir sus hermanos Sus derechos Pero lo que no puede Es usurpar La autoridad Que Dios le dio al varón ¿Decimos amén todavía? Bueno Acompáñenme un poquitito más Entonces fíjense que estos Estos de Barcilay Se descuidaron Su sacerdocio Hermano La Biblia dice Que nosotros somos reyes Y Sacerdotes ¿Qué te quita tu sacerdocio? Que haya matriarcado En el hogar Bueno Números capítulo 27 Venga conmigo Quiero llevarlo a este pasaje Verso 3 Dice la escritura Cuando lo tengas Dice amén Números capítulo 27 Verso 3 Es que si descuidamos La imagen hermano De la familia Vamos a dejar Una herencia terrible Para nuestros hijos Observar Si su hijo Mira que solo Mire que el papá No trabaja Que la mamá Es la que manda Que la mamá Tiene la autoridad Cuidado Porque entonces Él se puede desviar Hermano Yéndose por esa Por esa rama Dice número 27 3 Oiga estas mujeres Dice Nuestro padre Murió en el desierto Aunque no estuvo En el grupo De los que se juntaron Contra el Señor En el grupo de Coré Sino que murió Por su pecado Y no tuvo hijos Este hombre Solo tuvo Dice aquí la Biblia Que solo tuvo hijas Yo quiero llevarlo A que usted se dé cuenta En este pasaje Y tal vez Para que lo entendamos Bien Bueno voy a leer El verso 4 Voy a leer el verso 4 Dicen estas mujeres ¿Por qué ha de desaparecer El nombre de nuestro padre Dentro de su familia Solo porque no tuvo hijo? Danos herencia Entre los hermanos Dice Hermano de De nuestro padre Le voy a contar Esta historia Este es un hombre Que tuvo cuatro hijas Y no tuvo hijos varones Solo tuvo hijas mujeres Fíjese que Se lo fejada Es la El nombre de este De este hombre Que se muere en el desierto Y dejó Huérfanas A cuatro A cuatro muchachas Pero se lo fejada Significa Sombra Porque este hombre Se lo fejada Su nombre Significa Temblar De miedo Y es que Hermano Recuérdese Que si hay algo Que no Provenga De Dios Es un espíritu De miedo El miedo No viene De Dios Hermano Se recuerda Que fue lo primero Que le pusieron A Adán Para que se escondiera De Dios Pero porque te escondes Es que tuve miedo Porque Porque estaba desnudo Quien te enseñó Alguien le enseñó Hermano A este Adán A tener miedo Y se lo fejada Era un padre Que temblaba Que tenía Temblaba hermano De miedo Había temores Le decía Hoy antes de empezar A predicar Porque se ahogó Hermano Porque se empezó A hundir Porque se empezó A ahogar Pedro Cuando quitó Su mirada Al Señor Y tuvo miedo De lo que había A la par de él El miedo Es algo que te va A quitar estabilidad El miedo Te paraliza ¿Sabe qué es el miedo? Te detiene en la vida Por ejemplo Los solteros Que tienen miedo A casarse O solteras Que tienen miedo A casarse No estoy hablando De solteros De 15 años Hermano Por favor Estoy hablando De personas Que ya trabajan Están en la universidad Son mayores de edad Ya tienen su trabajo Yo creo que Que no tiene que tener Hermano Miedo Al matrimonio Porque Ese miedo Te paraliza Tu desarrollo Ese miedo Te hace Que Hermano Que tú creas Que no puedes Lograr más cosas En Dios Dicen que Este Se lo fejado Se murió En el desierto Hermano ¿Usted cree que Dios nos sacó Para dejarnos Tirados en el desierto? Si Dios nos sacó De Egipto Del mundo Es para llegar A Canaán Ni el maná Fue hecho Para nosotros El maná Se recuerda Que tenía sabor A miel Pero el Señor No dijo Te quiero Dar un poquitito De miel El Señor Dijo Te quiero Llevar A la tierra Donde fluye Leche Y miel Te voy a llevar Donde hay Río De miel Entonces Este se lo fejado Son aquellos Padres Hermano Que nos hace Temblar de miedo Algo ¿Sabe qué? A veces Nos hace Temblar de miedo El cambio Yo recuerdo Cuando nos venimos Hermano Del templo anterior Allá donde está El Sirimol Ahora Algunos me decían Pastor Pero la gloria De Dios Se queda aquí Pastor Yo dije Mira cuando el pueblo Se movía No te recuerdas Que agarraban El arco Que se la llevaban Yo recuerdo Hermano Que la gente Se vuelve Mística Pero yo he visto Que más que Misticismo Es un temor Hermano ¿Usted cree Que Dios Lo puede bendecir? Pero así En estos momentos Que la gente Habla de crisis ¿Cuántos decimos Amén a eso? Eso significa Que aquí no hay Ningún se lo fejado Que usted tiene Una mentalidad Que sabe Que Dios Lo puede bendecir No importando El momento En que estamos viviendo Fíjese que Este se lo fejado Es para mí Es aquellos padres Que se mueren Hermano En el desierto Y nunca alcanzan Canaán Porque tienen miedo A la conquista Hermano El pueblo Yo creo que se debe Deber acomodado En el desierto Uno se acomoda En cualquier lugar Hermano Mire Por más inhóspito Que sea el lugar Uno Al final Uno se acomoda Y ahí se queda Por ejemplo Hay algunas Señoritas Si no te lo han subido Ya no te alcanza Para nada Pero tienen miedo De escalar Y de poder entrar Hermano En la conquista Porque recuerda Que uno se acostumbra Por ejemplo En el desierto Hermano Que había que hacer Para conseguir el pan De todos los días Solo levantarse Hermano Levantarse Agarrar el pan Ir a comer Si usted tenía Sede en el desierto Que hacía Hermano Agarrar su vaso Señor En que piedra Va a estar ahora Aquí Aquí va a caer El agua Hermano La ropa Que pasaba Con la ropa La ropa Crecía con ellos Por primer milagro Hermano Los niños Hermano Les crecía el pie Y el zapato Crecía con ellos La ropa Crecía Ahí no había problema Que bonita la ropa Así verá No le ha pasado A usted que a veces Uno come de más Y hay momentos En que uno Cuando en confianza Hermano Se sienta Se quita un poquito Uno del cincho Y Verá Estamos allá Con el pastórico Dijo yo no Hermano Para Estados Unidos Es hermoso Para ir uno De vacaciones Pero para ir a vivir Ahí no Hermano Dijimos Bueno Vamos a Comernos un sándwich Quiero un sándwich De jamón Dije yo Con queso Y me Cuando voy viendo El sándwich Hermano Así era de grueso Tenía que ser Como tiburón Para Tratar de pegar Una mordida Y cuando voy viendo Otro Y yo Pero yo sopa No pedí La incluye El plato Una sopa Unas hermano Unas papitas Y un refresco Cuantas veces Uno quisiera Dios santo Después de ese Pequeño desayuno Yo me senté Y le dije Perdonen Pero este botón Ya no da Pero Se imagina En el desierto Que bonito Usted comía Porque hermano Todos pasamos Por la cintura Treinta Hace muchos años Verá Treinta Treinta Y dos Treinta Y cuatro Treinta Y tres A ver Hasta donde Verá Pero se imagina Que usted El otro día Se ponía la ropa Igual hermano Y aunque le crecía Hermano El púlpito Parecía que todo Estaba bien Sabe que es eso Comodidad Le voy a decir algo A ver Ahí Creo que le voy a tocar Un poquitito Muchos de ustedes Tienen trabajos Que realmente Los pudieran hacer Hasta desde la casa Los manejan También Hermano Si venden hierro Saben Las medidas Saben La fórmula Del peso Saben vender Teórico Saben vender Por precio Hermano Saben todo Si trabaja En una aduanera Ya por más de cinco años Hasta se sabe Los números Arancelarios Mira Ese es el 0032 Guión B 45 Se lo sabe Hermano Si usted Profesor de matemáticas Oh hermano Cuando usted Pone un ejemplo Y lo hace Y todos los alumnos Wow Si pero lo ha hecho El mismo problema Lo viene haciendo Hace 15 años Verá que está Uno en su zona De comodidad Hermano Si usted Dibuja Mire Me timaron Hermano Me engañaron Allá Iba caminando Por un lugar Con el pastor Y me dijo Mira Aquí hay unos Que hacen unos dibujitos No ya es tarde Le dije yo Cinco minutos Hermano Ellos chinos Y nosotros hispanos Ellos con un inglés Que ni yo Ni él No sé cómo nos entendimos Pero ahí estábamos Hermano Y nos pusimos Para que nos echaran El cuadro Verá Y no Uno se pone Más para allá Ríase Hermano Hicieron un viejo Que no era yo Hermano Y lo peor Que yo le digo No Esto no Le digo yo Five dollars No pero eso no Five dollars Pero ese no soy yo This is cartoon Que de cartón Lo estoy viendo yo Y no soy yo Hermano Ellos se acomodaron A su trabajo Ahí están en la calle Los engañan Tres Tres caras Saben hacer Le ponen patitas Y siguiente Es cartón Es caricatura Sigue para allá Pero hermano Pudieran desarrollarse más Que le quiero trasladar Le quiero trasladar Que los celofejals Son los que tienen miedo En avanzar Hermana Tú eres secretaria Pero ya terminaste Tu carrera de mercadeo Tienes que salir De tu zona de comodidad De esa zona de seguridad Donde estás Porque si no Te vas a quedar ahí Y no vas a poder avanzar Hermano Si tenemos la promesa De Dios Dice Yo te voy a bendecir En tus empresas Diga conmigo Mis empresas Quiere decir Que Dios Desde allá arriba Ya te vio Que vas a tener Empresas Pero si le tiemblas Si tienes miedo No vas a poder salir Mire Conocí la iglesia allá Y sabe que ese pastor Ha agarrado bien El hilo hermano No me voy a regresar Le dijo Tú que sabes hacer Yo no sé hacer nada Solo sé manejar Y que hacías allá En tu país Yo solo llevaba De la construcción Llevaba en un río Le echaba ahí La arena y la llevaba Hazlo aquí Ahora tienes dos camiones Hermano cada viaje Se lo pagan a 500 dólares Y ahí va Ese hermano Ahora ya Olvídese Es diferente Una hermana Sabía cocinar Y hermano Se puso una Su panadería Y le puso Hermano Una panadería Italiana Y es guatemalteca Pero le pone A los panes Verdad que Panini ¿Qué le parece? Tortillini Baleadini Y tiene su panadería Bien establecida ¿Sabe qué? Se lo fecha Puede ser un padre Que se estancó En su zona De seguridad Mire Yo pasé por eso Yo también pasé por eso No crea que yo Me la llevo De un plus ultra Cuando yo vi La iglesia Allí en aquel lugar Yo ya estaba tranquilo Estaba en mi zona De seguridad Tranquilo Hasta que Dios permitió Dijo no hijo Si yo tengo algo más para ti Ustedes hay que quedar aquí Esto es para ti Todavía el desierto Hay que llevar el evangelio A otros lugares Van a crecer más Y entonces Dios me sacó Y cuando ya me sacó Me vine aquí Y dije Dios santo Esto queda muy grande Voy a tener que poner algo allá Hermano Pero Dios tenía sus planes Puede ser Muchos padres Que son como se lo fejad Tal bien muchos jóvenes Que son como se lo fejad Que dejen de temblar Digle al que está A la par suya Quítate el miedo Tú naciste para conquistar Tú naciste para ser alguien Grande en Dios Dios te dijo Te voy a traer Y con ese don y talento Te voy a sacar adelante Y te voy a bendecir Ahora Sabe El problema que había Es que había una ley Y la ley decía Que cuando alguien hermano Se moría Había que dejarle A los hijos varones La herencia Y fíjese que estas mujeres Eran cuatro Ellas se quedaron sin su papá Oiga Tener su herencia Y entonces ¿Sabe qué? Fueron a interceder Diga conmigo intercesión Con más fuerza Intercesión Fueron a interceder Con Moisés Y le dijeron Moisés ¿Cómo va a ser Que no podamos tener herencia? ¿Cómo va a ser Que el nombre de mi padre Se quite solo Porque no tuvo hijos? Consúltale a Dios Hermano La Torah La ley de Dios Ya estaba hecha Y Moisés dice Fíjense que Dios lo dijo Pero tienen razón Miren la intercesión Y entonces Fue Moisés Y habló con Dios Dios Mira el problema De las hijas De celo fejado Estas hijas Su padre se murió En el desierto Nunca tuvo No nos dio problema En la rebelión De Coré ¿Qué hacemos? Y sabe que le dice Dios Hagamos un adendum Pongamos ahí Que las mujeres Tienen derecho A recibir herencia Fíjense que cosa Pero me llamó la atención ¿Cómo movieron ellos La ley? Intercediendo Y se hizo un adendum A la ley Hermano Yo no estoy hablando De las leyes civiles De nada Político Le estoy hablando De la ley De Dios Establecida Hermano ¿Quién le dictó La ley A Moisés? Dios Y estas mujeres Las cuatro De celo fejado Se juntaron Cuatro a interceder Y dijo Moisés Pregúntele a Dios Y le dijo Y le dijo Mira Señor ¿Qué hacemos con estas mujeres? ¿Sabes qué? Hay que hacer un adendum A la ley Diles que si las vamos A heredar Mire lo que ellas Hermano consiguieron Ahora Tal vez lo primero Que en este caso Quiero decirles Es Hermano No naciste Para morirte En el desierto Si veniste a este culto Y estas tirado Porque tiembla de miedo No sabes Que va a pasar Hermano Mire Lo que va a pasar Es lo que Dios quiera Estamos en la mano De Dios Pero tú no eres Para que te quedes Postrado en el desierto Tú eres Que Dios te ha hecho Para percibir Una herencia Ahora note Que problema trajo Que un padre No tenga espíritu De conquista Y se queda en el desierto Que todos sus hijos Se acostumbren A vivir en el desierto Yo no vengo Hermano A A Ponerle avaricia No No Yo no es Mucho menos Codicia Yo vengo a señalarle El proyecto de Dios Para usted Fíjese que Entre las cuatro mujeres Y no me quiero tardar Mucho aquí Pero Porque el tiempo me avanza Pero entre estas mujeres Estas cuatro mujeres Una se llamaba Tirsa Pero la que me llamó La atención Es una que se llamaba Ogla Fíjese esto Una de las mujeres De las hijas De Zelofejad Se llamaba Ogla Fíjese que Que nombre ¿Verdad? Oglita Y esta Ogla Significa Perdiz Y cuando yo vi eso Quiero que venga conmigo Al libro de Jeremías Capítulo 17 Verso 11 Estas hijas De Zelofejad Hermano Una de ellas Se llamaba Ogla Y eso me llamó La atención Yo digo La Biblia Siempre tiene Una se llamaba Maala Dios mío Siempre estaba Mala ¿Verdad? Noa Ogla Milca Y Tirsa Eran cinco hijas Ahí en el verso Uno dice Pero fíjese Que en Jeremías Dice que Ogla Siga conmigo Aquí el asunto Estoy hablando De las hijas De Zelofejad Son Personas Cuyo padre No pudo obtener Todo lo que Dios Quería Hermano ¿No ha visto usted En familias Que el padre Tuvo tierras Y que le dejó Y que le dejó A estos Y a los otros Usted no se ha Juntado con gente Que hermano ¿Dónde va? Es que mi abuelo Me dejó una finca Que se la dejó A mi papá Y ahora la tengo yo Y uno dice ¿Y mi papá Y mis abuelos Que harían? ¿Cómo otros? Mire todo allá Es de mis papás Todo aquello Fue de Hermano ¿Cómo hicieron ellos? Por ejemplo La colonia Que se yo Del maestro Una colonia Muy bonita Muy bien establecida Y tal vez Su papá Fue maestro Y todos los maestros Que estudiaron Con su papá Todos tienen su casa Ahí Bonita Colonia Calidad Y usted Es hijo De un maestro Y usted No vive En esa colonia Hermano No tenía Ni padre Ni madre Ni chucho Que le ladre Dice ¿Pero por qué? Porque su padre Era como un Celofejad Yo no vengo A hablarle Mire Lo que los padres No lograron No es para que Digamos Es que mi papá No hizo nada Es para que rompamos Nosotros Ese miedo Y nosotros Podamos conquistar Mire El cien de su papá Es el cero suyo Hasta donde su papá Llegó Su papá llegó Aquí dice usted Ahora voy para adelante Pero a veces Nos quedamos Sin muchas cosas Pero dice que Mire El fruto de alguien Que se muere En el desierto Es una hija Llamada Ogla Ogla es perdiz Pero me llamó La atención Esto hermano Fíjese que cosa Esta Jeremías 17 ¿Dónde se lo tiene? Como perdiz Que incuba Lo que no ha puesto Es el que adquiere Una fortuna Pero no con justicia En la mitad De sus días Esa fortuna Lo abandonará Y al final Será Un insensato Mire este verso Lo venía leyendo Hoy De todos los lados Donde puede Hay una versión Que dice Como perdiz Que hurta Lo que no parió Fíjese que cosas Servar Entonces Note eso Que se lo fejada Era un hombre Que se murió En el desierto No alcanzó Las promesas Y tuvo una hija Que se llamaba Ogla Que es perdiz Pero oiga esto Yo le ruego Que no Aquí no estamos Viendo para ofender A nadie Estoy viendo Psicología Estoy viendo La biblia Ogla es perdiz Y perdiz Es la que incuba Lo que ella no puso Es decir Que hurta Lo que ella no parió Para empollarlo Para sentarse En él Y que lo que salga Es suyo Dice así es aquel Que agarra Una Hermano Una fortuna Con injusticia Se sienta Este es mío Este dinero es mío Pero cuando vaya A mitad de camino Lo va a perder todo Y en el final De su camino No va a tener nada Hermano Por eso mire En momentos de crisis Familias de Dios En momentos de crisis Va a venir la tentación Le van a decir Que pueda obtener Algo con injusticia Y sabe que va a ser eso Si usted lo acepta Solo de tenerle Todo lo que Dios Quería darle Porque nosotros Tenemos que confiar En Dios Él es nuestro proveedor Él es nuestro padre Hermano De él toman nombre Toda la familia De la tierra La suya Y la mía Ahora Que hace Ogla Mire Incuba Lo que no ha puesto Sabe que Hay actitudes De personas Que como no tuvieron Hermano Un padre Que las guiara Como no tuvieron Un padre Que las llevara Las vidas En abundancia Algunas Son cinco ahí Pero hoy solo voy a ver A Ogla Adquieren cosas Quieren cosas Que no son de ellos Yo no le quiero Hablar de dinero Aunque la Biblia Lo menciona ahí Pero no se ha dado Cuenta usted Hermano Que hay personas Y usted mismo Puede ser una de ellas Hoy vamos a reprender eso Que siendo por ejemplo Una dama Respetable Cristiana Que se ha cuidado Se enamora De un hombre casado Pastor Que tiene que ver eso Quiere tomar algo Que no es suyo Y lo quiere poner ahí Como incubarlo Como empollarlo Como Como padre Voy a orar señor Si ese hombre es tuyo Señor Si ese hombre Es tuyo Y es para mí Que se divorcie Su esposa ¿Usted cree que Dios Oye eso? Pero te voy a orar Pastor He orado Si pero ese hombre No es suyo Esa mujer No es suya Y he conocido Hombres y mujeres Tardan años En formar un hogar ¿Sabe por qué? Porque actúan como Ogla Actúan como La perdiz Que quieren incubar Hermano Lo que Mire de jovencitas Ahí están Ahí está con su mejor amiga La mejor amiga Tiene un chavo Y ahí está Llamándolo a él No crees que le diga Nada a aquella No crees que te acompañe Mi amiga no vino Pero para que no esté solo Hermano Ya está actuando Como perdiz Dice aquí Que Ogla Es la que Incuba Hermano Lo que Lo que no le Pertenece Quiere tener Lo que otros Tienen Y se lo quiere Apropiar Yo estaba preparando Un tema Para los pastores Con las hijas De celofejad Que serían Cinco iglesias Y Ogla Sería La que Quiere la visión Que no es suya No Ni la incubó Ah pero como A aquella le va bien La quiere para ella Hermano Le voy a decir algo Usted nació Para ser productivo Mi Biblia dice Crecer Y que dice Y multiplicados Eso Eso es algo Que usted Ya lo trae En la genética De Dios Usted no Necesita Pero Póngase a Que lo que otro Tiene Hermano Lo quiere Que lo que el otro Compró Eso es lo que Él quiere Esto es lo que Pasa Cuando hermanos Se tienen Padres Como celofejado Fíjese que Esta maldición Para mí es como Una maldición Por la falta De padre Estar formando Un hogar Con personas Que tienen Compromiso Hermano Ya hecho Oiga Te voy a tratar De explicar esto Le ruego hermano No se va a molestar Porque recuerda Que dice La perdiz Incuba Lo que no es suyo Pero dice Como la ganancia Injusta Diga conmigo Injusta Ah pero si la ganancia Es justa Le puede quedar bien Eso ya no sería Como perdiz La perdiz Es que agarra Algo que no está bien Por ejemplo Este hombre casado Le gusta Y entonces Trata bien A los niños Les compra Sus regalos Sabe que Es como La perdiz Imagínense Imagínense Que la perdiz Se roba Unos huevecillos De que Hermano Unos huevecillos De pato Y si la perdiz Viene Doña pata No está Como no tiene carro Se fue a pata Los agarra Se los lleva Y ya Y que estás haciendo Empollando Ay aquí tengo yo Todo tranquila Ay voy a ser madre Que calidad Y cuando los huevecillos Hermano Estallan Yo no sé Dicen que La perdiz Tiene como un chillido Pero ellos No chillan Los patos Los patos Cuacuac Ahí están los patos Siguiéndola Pero va a llegar Un momento En que los patos Se van a dar cuenta Que ella no es la madre Y a la primera Que tengan Van a ver Donde está doña pata Y se van a ir con ella Que le estoy tratando De decir Que hay algunas mujeres Que con tal de quedarse Con un hombre prohibido Atienden a los hijos Piensan Dice ahí Que incuba Lo que no le pertenece Se convence A los niños Pero En el camino La dejarán Dirán tú no eres Cuando ya los niños Crezcan Bueno aquí van a estudiar Mi mamá Aquí no me des órdenes Va a decir Se va a recordar A ella Como la perdiz Y entonces hermano Se van a ir Y dice que al final Se queda sin nada La Biblia Agarra Hermano A la perdiz Como que Incuba lo que no es De ella Pero no solo Es de ganancias Deshonestas Claro El que agarra dinero Que no es de él Hermano Dice que hasta las columnas De la casa Que te hagas Te van a aclamar Hermano Que te estás ahogando Eran tuyos El esposo El esposo se va Y casi siempre Terminan solas Ahí está en la escritura Por eso Vuelvo a la carga No tuvo una imagen paterna Sabe también Para qué nos sirve esto Hermanos Cuando estamos casados Digamos amén No creas que es tan fácil Decirme divorcio No solo Primero tienes que Reconfortarte con tu esposa Y tener bien la relación Pero luego Dejas Oglas Dejas Dejas gente Fíjese que Dios mío Déjeme avanzar Un poquitito Todavía más Estaba viendo que Esta Esta perdiz Da una especie De chillido Y ese chillido Tiene una palabra Hebrea Que se dice Hacer flirteos O invitaciones Yo no sé Cuando se dice La perdiz Que empoya Obviamente Están hablando Del 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 género Hermano Ahí Femenino Pero tiene que haber Perdiz Hombre También Porque dice Hermano Que Bueno Perdiz Hombre O perdiz Mujer También Pero Dice que Cuando Hablan de ese Chillido Viene una palabra Que se dice Trabar amistad Para hacer Una propuesta Sabe que Hay gente Que no se da Cuenta Pero hace Flirteos Se entiende Se entiende Eso Del Flirteos Ay hermano Que gusto Saludos Dios lo bendiga Trato de no verlo Que bueno hermano Ay viera como lo extrañé Amén Ahí va Ay viera que Que en el tiempo Que lo dejé de ver Viera que hasta soñé Con usted Y ya el otro Y que sueño Ay eso si no se lo puedo Contar Porque me pongo Colorada Perdiz Si sigues Como perdiz Vas a Perdiz Todo hombre Porque se Hacen Flirteos Hermano Mire Hombres Casados Que le hacen Flirteos A mujeres Que están O jovencitas Mire Perdone Con todo respeto Que linda Que es usted No yo no tengo Mire por favor No me lo vaya a tomar a mal Pero que hermosa La he visto en estos cultos Y no puedo quitarle Los ojos de encima El pastor predica de frente Pero tengo un retrovisor Para verla Por favor Sabe que Todo viene De una mala imagen Hermano En el hogar Ogla se convirtió En perdiz Porque tuvo un Mire Porque no tuvo un padre Que luchara Ese padre se quedó Tirado en su zona De seguridad En su zona De comodidad Hermano A veces es bueno Que nos saquen De nuestras zonas De comodidad Mira Tú tienes un buen Trabajo Pero puedes tener Uno mejor Y así vas a eliminar Tener hijos Oglas Ahora Me quedan dos minutos Le voy a decir algo Nada más que vi aquí Segundo de Samuel Capítulo 4 Verso 4 La imagen Del padre Y la imagen De la madre Qué importantes Que son Hermano Sabe que no veo En las hijas De iglesia En lo que usted busca Segundo de Samuel 4 4 En las hijas De celofejada En esta ogla No miro Que hablen De la madre Mujeres Le ruego Yo sé que Hay momentos Que el hogar El hogar Es para toda Que se puso Tres meses Van a querer Van a querer hablar Con uno Pastor Y que hace uno Si a los tres meses Ya no siente Lo mismo Que cree que le voy A contestar Amárrate bien El pantalón Un oído más Fájate bien Y llama a esa mujer Hay pastores Que no le conocía Las uñas Límaselas ¿Verdad? Ahora Si todavía Están de novio Pastor Fíjese que Estábamos para andar Y llevamos dos años Pero Pero viera Que me agarra muy duro El brazo Me deja marcado Los dedos No trabaja Y yo no sé Qué hacer ¿Qué cree usted Pastor? Córtalo ¿Para qué tanta vuelta? De soltero Es más fácil De casado Fíjese que Imagínense que la Biblia Dijera Novio Sigue con ella Sigue No Al que le dicen Que es obligatorio Diga conmigo Obligatorio Aunque no le gustó mucho Pero es obligatorio Al casado Le dicen Marido Amala Entonces Hay que amarla Ese ya es Un mandamiento Ama A tu esposo Ahora Segundo Samuel 4.4 Solo voy a leer esto Quiero verle De otro ángulo A este hombre Dice Jonatán Hijo de Saúl Tenía un hijo Lisiado De los pies Que tenía cinco años Cuando de Jerreel Llegaron las noticias De la muerte de Saúl Que era su abuelo Y Jonatán Que era su padre Y su nodriza Lo tomó Y huyó Pero sucedió Pero sucedió Que en su prisa Por huir Él se cayó Y quedó cojo Y su nombre En Mefiboset Usted sabe Que eso significa Hermano Avergonzado A los cinco años Este ya no es una mujer Este es un varón A los cinco años Se quedó sin padre Una vez más No aparece la madre Ahí hermano Pero Lo que me llamó La atención Yo sé que estoy Terminando Son dos cosas O tres cositas Ahí que quiero decirle Número uno ¿Se recuerda Lo que hacía Sara sin H? ¿Quién atendía Al esposo de Sara sin H? ¿Verdad? Agar ¿Se recuerda? Cuando Sara No tenía la H Hermano Agar Atendía al marido La nodriza Lo atendía La sirvienta La doméstica Como usted quiera Lo atendía Y en aquel día Le dije Cuidado Mujeres de Dios Está bien Que le paguen Alguien para ayudar Pero no para que haga todo ¿Se imagina? Quiero comer Agar Por favor Atendelo Vaya pues Ya está la comida Fíjate si es lo que no encuentro Agar Buscaselo Está bien Mi amor ¿Me puede rascar la espalda? Agar Rascar la espalda De la casa Dios mío Solo falta que le diga Mi amor Fíjate que tengo sueño Y no me gusta dormir solo Agar Anda dormite un ratito Ahí con el patrón Por favor Pero ¿Sabe qué vi yo? Que aquí no hablamos Que la nodriza Se encargara Del esposo del hogar Sino que se encargara Se encargara Del hijo Fíjese que Jonatán era el padre Familia real Usted sabe Y se va con su papá En una guerra Mueren los dos ese día El niño tenía cinco años Hermano Y La imagen De la madre Nunca estaba El padre ya no estaba La imagen De quien Se estaba reflejando Hermano En En este hombre Amado Mefiboset ¿A quién miraba Él como hablaba? ¿A quién miraba Él como se vestía? ¿A quién le miraba Las costumbres? A la nodriza Yo le conté hace años Creo que entra bien En el punto este Un hogar Hermano Adinerados Pero tenían Tantas empresas Que dejaron A su A su hijo Hermano Pequeñito De un año De chiquitito Ahí Con una muchacha Que siempre los ayudó Allá en Guatemala Se hablan como unos Más de Veinticinco Treinta dialectos Hermano Indígenas Y entonces A los cinco años El niño No podía hablar bien Y entonces Lo llevaron Donde el psicólogo Le hicieron exámenes Si era sordo Si tenía problemas De habla Y no tenía nada Y entonces Después de los exámenes Lo que el niño Sabía hablar Era una lengua Autóctona Porque así En ese idioma Le hablaba la sirvienta Entonces El niño creció Con la imagen Hermano De la doméstica Yo no digo Que ser doméstico Hermano Yo mismo soy Mayordomo de Dios Yo estoy hablando De la imagen Que se tiene que tener En el hogar Entonces fíjese Que le decían A este hombre Mira Le decía David Me fui a vos Vení a sentarte Aquí a la mesa real Le daba vergüenza Se sentía indigno No sabía que hacer Y yo cuando leí Este pasaje Este fin de semana ¿Sabe que decía yo? ¿Por qué? Si él nació Hermano En la Con la familia real ¿Por qué le daba pena? No era por sus pies Sino porque él siempre Hermano Tenía la imagen Del que lo cuidaba Mujeres de Dios ¿Quién cuida A tu hijo? Pastor la situación Yo sé que la situación Puede darse muy Hermano Crítica Pero yo le estoy diciendo Lo que veo yo Aquí en la Biblia ¿Sabe? Voy a terminar Ya Dios mío Me pasé tres minutos ya ¿Sabe? Dice mi Biblia Que cuando llega David le pregunta ¿Por qué no te fuiste conmigo? Y le dijo Es que ¿Sabes qué? Mi ropa estaba sucia No me había lavado los pies No me había rasurado Le voy a decir algo más Diga no me ofendo Pastor Bueno aquí tampoco hay nadie Diga aquí no hay ninguno Que cuando no hay una imagen En el hogar Bien ubicada De padre o de madre Hermano Se nota En la forma Porque la gente No se arregla No tiene hermano Su Una Una presentación adecuada ¿Sabe qué? Descuido Hermano Descuido Personal Mire Una cosa es Ser humilde Porque a veces Pero y usted ¿Por qué anda con ese pantalón Y todo sucio? Soy humilde No es sucio Es Usted puede ser humilde hermano Y traer su pantalón Pastor Solo tengo un pantalón Bien Hermano Usted lo pone en la mañana ¿Sabe? Bueno Se lo voy a contar Porque mi pastor Lo ha contado Hermano Sergio Lo ha contado No sé si lo ha contado aquí Pero lo ha contado en público A veces va en sus viajes Y como viaja tan largo Y tantos días Él solo lava sus calcetines Hermano Llega Dice que se los pone como de guantes Yo lo he oído predicar En el hotel Se lava las manos Con los guantes Que son los calcetines Y los deja puestecitos Ese día Yo no sé si solo lleva un par o dos Pero ahí ya está Después ya se los puede poner Hermano Sus camisas Las lava Y después el mismo Hermano Mi pastor El apóstol Sergio Y cuando está Él lo plancha Y a veces uno le dice Sergio no quieres que mandemos No tengas pena Y yo lo miro que siempre Hermano está bien planchado Él lo plancha Entonces no me diga Que uno no puede andar Hermano Usted puede ser humilde Tener un par de pantalones Mire Sabe que descubrí yo Le voy a dar un secreto Con dos trajes Que usted tenga Puede tener un montonón Mire Se compra Yo saco gris Cuatro trajes Y se cambia Usted camisa Y corbata Y nadie se da cuenta Hermano O siempre lo miro Diferente Si pero Esos son truquitos Truquitos de su pastor Pero Que hacía este hombre Hermano Siempre desarreglado Hermano Se imagina Venir a la iglesia Hermanas Vamos a orar al Señor Todas con las manos Levantadas adorando Padre Tú eres bueno Y a que Cosa terrible Ahí hermano Como grama Ahí hermano En que tiempos Se daba Sus afeites Ester Por ahí Ester 212 ¿O no? ¿Quiere que se lo lea? Pastor Pastor ¿Por qué? Pastor ya se pasó Es que como no me ha oído Predicar Tenía que agarrar fuerza Otra vez Pero le voy a leer eso Ester 212 Porque hermano Mire Entonces Mire A veces A veces hay cosas Que por una mala imagen Está Esther 212 Vamos a ver Aquí lo tengo ya Se lo voy a leer Hermano Hace cuantos Miles de años Escribió el libro De Esther 212 212 Dios mío Ahora no quiere salir Pero aquí está Dice la escritura aquí En esta versión Cuando llegaba el turno A cada una de las jóvenes Jóvenes Ni siquiera Jóvenes De 47 años Jovencitos Jóvenes Su tratamiento Cosmético Diga conmigo Cosmético Hermanos Varones Casados Díganme Cómprele Sus cosas Cosméticas A su esposa No sea tacaño Cómprele Hermano Porque la mujer Necesita Manicur Pedicur Los hombres Barbecue Mire Seis meses Con aceite De mire Seis meses Con perfumes Y un cuento De mujeres Yo voy a dejar Hasta aquí ¿Qué le quiero decir? Que Mefiboset No tuvo una buena imagen Hermano Era de descendencia real ¿Y por qué no te fuiste Conmigo? Hermano No se había arreglado Los pies Cuando Mefiboset Dormía con su esposa Hermano Le decía a la esposa Mira que garras Las que tenés Le hacía cosquillas Y le dejaba Marcada aquí Hermano Cuando uno No se arregla Cuando no hay una Que usted quiere Guardar su apariencia Porque hermano Varón También los varones También hay esteros Como ya su esposa Ya le dijo Amén Hace 10 años Hermano Con aquellas camisetas Del maratón Del 65 Hermano Con unos Sus caites Hasta así como De lado Caminan Y su esposa Siempre Hermano De punta En fin Ni se lava Los dientes Llegan a la iglesia Platicando Y pues Y hermano Pues fíjese hermano Que cosa Hermano Terrible Por favor Usted De la iglesia De Cristo Si No puede esperar Por aquí Por favor Claro que si Una jovencita Vamos Y cuando Va en falda Como que fuera Elote hermano Aquello que Se le quitan Ahí cosas Terribles Que terrible La aguanta Verá Ahora dígame ¿De dónde Sacaron eso? No tenían Imagen Paterna ¿Verdad que son Cosas tan sencillas? Mire cuántas Cosas se complicaron Yo tenía algo más Que decirle Pero lo voy a dejar Hasta ahí No sé si hay Alguna consulta Pero mire Tres cosas Tres cosas Los Barsilaico Matriarcado Las hijas De celofejada Aquellos que El miedo Los hace temblar Y no van Algo más Las Oglas Que son como Perdices Que incuban Lo que no es De ellas Hermano Mire Pastor yo soy Humilde Ya le dije Que hay diferencias De ser humilde Y no ser limpio Hermano Usted y yo Somos reyes Y sacerdotes Adentro de usted Corre hermano Ahí en sus venas Sus arterias Su genética espiritual Hay genética De rey Igual hermana Para usted Genética de reino Usted es Usted es una Princesa Ahora Ahora Con lo que usted Tenga pero bien Planchadito Hermano Va para adelante Yo no le digo Que se ponga Marcas y aquí No Bien planchadita Porque si no Yo digo Y de donde vienen Todos esos problemas Hermano Sabe que De la imagen Que se tenga En los hogares Por favor No me vaya A decir Ay pastor Pero eso no tiene Nada que ver Con las cosas Espirituales Ogla No tiene Nada que ver Es matriarcado Te cierra Tu sacerdocio Y este Mefibosete Hermano Nunca se mira Que se casa Nunca se mira Eso Pero muchas veces Hermano Perdón Por desarreglado Tal vez Mire Tal vez Usted bien Parecido Y calidad Pero desarreglado Y hoy Conoció a la chava Que le gusta Hola ¿Cómo está? Ay cuando levanta Que el brazo Caerán mil y diez mil A tu diestra Porque dirá Mire Quiero terminar No hay manera No sé si hay preguntas O si no Si hay Solo voy a terminar Con esto No se vaya a enojar Yo lo hago en privado Oiga He llamado A dos En quince años Y le digo Hijo Yo te quiero mucho Te bendigo Y que lindo Que vengas a la iglesia Tengo algo para ti Y le doy un regalito Ahí bonito hermano Pastor que le regala Desodorante Loción Talcos Porque cuando los he visto Digo Dios mío Este es mefiboceta hermano Cuando yo vi esto Dije Que cosa terrible David ¿Por qué no te fuiste conmigo? Es que estaba desarreglado Mi ropa estaba sucia Bueno yo no digo que Yo sé que usted viene En el trabajo Pero no se va a poner La camisa tres días Hermano Y cuando venga A servir aquí hermano Todo el chorro Dios santo Yo sé que usted Trabaja y trabaja duro Pero mire Para los casados Hermanas Hoy Varones hoy Háblense Mi amor Aquel vestidito Ese ya no Cielo Te queda hermoso Pero mejor te queda El amarillo Por no decirle Mi amor Ese ya no Ese ya no Bueno sigamos A ver si hay alguna pregunta Vamos a ver Cómo nos arreglamos hoy Dios le bendiga hermano ¿Será que cuando la esposa Es la que da todo en la casa Es su matriarcado Y si ella manda Y toma las decisiones También Eso no es matriarcado Porque el otro No picha No cacha Ni deja batear El otro no hace nada Entonces Hermano La autoridad Va acompañada De responsabilidad Sabes Yo tengo mi dicho En un incendio Cualquier es bombero Hermano Imagínense Que usted va en un taxi Y se duerme el taxista Le da un ataque Al corredón Al taxista Yo le aseguro Que usted hace algo Hasta le pegue un cuentazo Y agarra el timón Y mete un freno en mano O usted dice Yo no soy taxista Y que mire que pasa Entonces hay mujeres Que si sus esposos Son varones Pero no son cabezas de hogar Otro día vamos a hablar de eso Son varones Pero no son cabezas Eso no es matriarcado Hija Usted está tomando Las riendas y la vara Que él ha dejado tirada Sigamos Dios le bendiga pastor Le quiero hacer una pregunta Soy una mujer casada Pero mi esposo Me dejó por otra Yo todavía sigo teniendo Intimidad con él ¿Cree que estoy haciendo mal? ¿Qué me aconseja? Sí y no Creo que es su esposo Y usted pues Eso no se le va a contar Como pecado Entonces por eso le digo Pero por el otro lado Si está malo Porque usted le está diciendo No me interesa Ni me importa Que tengas por otro lado Siempre serás bienvenido Entonces el hombre llega Hasta donde la mujer Se lo permite Entonces él Si usted sigue así Va a decir Me saqué la lotería Una en la casa Una sucursal por allá Hasta va a pensar Como soy empresario Voy a poner otra por allá Por otro lado Usted le tiene que decir Mi amor yo te amo Te respeto Y te quiero Pero creo yo Que si tienes otra mujer No podemos estar así Es como que ¿Qué haría él Si usted tuviera otro hombre? Yo creo que si usted Sigue así Le está diciendo Aquí no hay ningún problema Aquí siempre voy a estar Para ti Yo creo que usted Si no le pone un alto Ahorita Ya no lo va a poder Detener después Sigamos Dios le bendiga Pastor La mujer cuando se casa Entiendo que debe Llevar el apellido De su esposo Pero es necesario Que se ponga El famoso D también Por ejemplo Tal y tal De Solís O de Pérez No podría ponerse Ella solo Pérez Dice aquí Ella puso un nombre Aquí Lo que pasa Es que parece Que a ella Lo que estorba Es el D Es que lo que le puede Miren Aquí En nuestros países Hispanos Esa preposición Es de Es por ley Usted toma su apellido Y dice de El apellido De su esposo En Estados Unidos Desaparece El apellido De la mujer Entonces En Estados Unidos Cuando yo voy Con mi esposa Ella es Ninosca Ponce De una vez Aquí es de Ponce Entonces Solo pueden ser Dos cosas La Biblia dice En Proverbios 2 11 La correcta La iniciativa Te salvará Fíjese No miremos Una correcta iniciativa Es una mujer Que ella Si pone D Toda la gente Va a saber Que está casada Si Y si no pone D Es soltera Entonces Si la iniciativa es Porque quiere Verse soltera Estando casada Ya está La iniciativa Está mal Yo creo que Aunque Si vivimos Aquí en otro país Ahí hay que poner La preposición De Si no le gusta La preposición De En Estados Unidos Ahí se queda Pero no su apellido Tiene el apellido De su esposo Pero piénselo Si usted Una tarjetita De presentación Que se yo Un hombre Verá ahí De Filomena Pérez Pero Filomena Pérez Aparece ahí Para cualquiera Está soltera Pero si aparece ahí Filomena Pérez De Mendoza Porque Mendoza Las facturas Mendoza Los sueldos Mendoza Lendoza Todo ¿Verdad? Entonces Cuando usted entregue Va a decir Gerente de mercadeo Asistente De aquí O doctora O licenciada Pero el que lo recibe Dice Ay que bonita Oh pero está casada Por eso le digo La correcta Iniciativa Te salvará Si no quieres Utilizar el D Porque quiere Lucir soltera Me parece que lo hubiera Pensado antes de casarse Ahora Puede ser Que no quiere utilizar El D Porque están ya En proyectos de divorcio Eso ya sería Otro asunto Y sería más permisible Pero mujeres de Dios Si están casadas Utilicen el D Es No es una obligación Es un criterio ministerial O platíquelo con su esposo Mi amor ¿Quieres que me ponga el D? No tengas pena Entonces Ahí ya no mando yo de pastor Porque la Biblia dice Que la mujer casada ¿Qué dice? Agrade a Dios Y agrade a su esposo No dice agrade al pastor Si tu esposo te dice Mi amor No te pongas mi apellido Perfecto Dele viaje Ahora Si vienen a pedirme consejo Yo le digo Si póngalo Porque cuando usted entrega Una tarjeta Cuando hable con alguien El otro varón Que la mira a usted Va a saber que usted Es una mujer casada Y se tomará su distancia Pero si no Me parece que lo que quiere Es verse soltera Y eso ya no es Una correcta iniciativa Sigamos Bendiciones pastor Soy una mujer Con posesiones Al casarme con alguien Que no tiene nada ¿Tendría que hacerlo Con bienes separados? Si lo empezamos Ya con bienes separados Ya huele a divorcio De entrada ¿Verdad? Se imagina Apaga mi televisión Bájate del sofá Este mes Pagué yo la casa Así que te vas Espérate que regresa El otro mes La pago yo Y vos te vas Dice que entramos A la era de lo nuestro Yo solo le diría algo Cerciórese Que no sea Yugo desigual Yugo desigual No es solo por edad Es también En lo económico Puede causar Problemas Dígame lo que usted Quiera He visto errores Y horrores Yo que cuando ya Uno de los dos Está muy alto Se olvidan de las cosas Y he visto otros Equilibrados también Pero creo yo Que mejor Cerciórese Mire Lo lindo para mí Es que puedo contestar Sin herir Porque sé que no es alguien No sé quién Me está consultando Pero cerciórese bien Que el hombre Con que se va a casar Sea un hombre Trabajador Tenga cuidado Que él no se quiera Casar con usted Solo Solo por Por el dinero ¿Se recuerda usted Alguien en la Biblia Que se haya querido Casar solo por el dinero? David De verdad hermano Germán Dice que cuando David Venció a Goliat Es lo que quería Su sueño Era ser yerno Del rey No dice Enamorado De Mical O de Merab No Es lo que quería Ser yerno del rey Porque así no pagaba Impuestos No pagaba esto No pagaba el otro Entonces por eso Le fue mal a David Al principio Si le fue mal a David Al principio Tomemos nota para ello Sigamos Bendiciones hermanos Soy una joven De 19 años Mi consulta es Si está bien Que salga con un muchacho De 24 Ella perdón ¿Qué edad tiene ella? 19 Ya El muchacho Tiene 24 Pero que a su corta edad Es divorciado Y con un hijo Pero es un hombre Muy trabajador Y que todo Y es todo un caballero Conmigo Él dice Que fue un error De adolescencia Inmadurez Pero que él desea Rehacer su vida Y esta vez Con una mujer Hasta envejercer Con ella Solo tome nota Puede ser Que sea cierto Pero puede ser Que también No sea cierto No se desboque Totalmente Espérese Conózcase bien Y también Tiene que medir Algo Que ese Niño Que él tiene Va a ser Una conexión Para que la madre Llegue a tocar A la casa Quiero ver a mi hijo Hoy no me mandaste El cheque ¿Qué pasó? Que algún día Llame por teléfono Ah Usted es la que se casó Con él Hasta le va a inventar Cosas Todavía no te ha golpeado ¿Verdad? Ah bueno Mira solo decirle Que me mande mi cheque Por favor Se va a poner En serios problemas Claro El amor Cubre multitud De faltas Yo diría Espérese Y tome bien La decisión Porque claro Que si usted Se va a casar Con él Al final Va a tener que amar Ese niño Como que fuera Su propio hijo Pero recuerde también Que el sueldo De él De alguna manera Va a llegar La otra mujer También a veces A pedir Si ya está con él Puede ser que No le pida nada Pero si la van A querer molestar Va a llamar Porque quiere ver al niño Puedo llegar a traerlo Me lo presta En este fin de semana Si usted Por el amor Que le tiene Lo va a soportar Entonces avance Si no Es mejor detenerse Sigamos Bendiciones pastor Yo ando Con un hombre casado Pero él dice Que se está divorciando Y que la esposa Le falló Eso fue antes De conocerme a mí Pero el detalle Es que Yo lo quiero Y al mismo tiempo Siento que no es correcto Pero él Trabaja conmigo Aconsejeme ¿Cómo se llama eso? Ogla ¿Cómo se llama eso? Perdiz ¿Por qué hijita? Porque como sea el cuento Imaginémonos que sea cierto Pero de cada diez Si yo fuera sarcástico Le diría Muchachos Busquen otra forma Es que la misma Todos dicen lo mismo Yo tuve unas Ovejitas allá En el planeta Neptuno Que me llegaron Con ese problema Y yo le dije Déjalo Porque todavía El hombre está casado Pastor quiero salir Con él Estás saliendo Con un hombre casado Hija Pastor pero Todos van a decir Que eres amante De él Pastor pero no es cierto Bueno Déjalo Se enojaron conmigo Hermano Dios sabe A los nueve o diez años Los volví a ver Y hermano Dije yo Se casaron Cuéntenme No no nos hemos casado No me ha salido El divorcio todavía Diez años Que le parece Hijita si ese hombre Realmente Quisiera algo contigo Lo primero que tiene Que hacer es divorciarse Investiga bien Si es cierto Como él lo dice Pero es que Mi esposa me falló Pero él Allí Ya está fallando Porque siendo casado Está saliendo contigo Y si tú eres Ovejita mía Yo como tu pastor Te dijera Hija No hagas cosas buenas Que parezcan malas Porque bueno Esta no es ni siquiera buena Porque está saliendo Con un hombre casado Cualquiera que te mire Va a decir Esa va a la iglesia Y está con un hombre casado Nadie te va a creer Que solo andas De la mano con él Si es un hombre casado Todos van a pensar Que eres amante de él Y va a ser terrible Que te hagas de una fama Por tener el problema De Ogla Por tener el problema De una perdiz Yo diría Que le digas Antes Mire la Biblia dice Que hay que amar al prójimo Como a uno mismo Amate a ti mismo Dile De con usted No puedo salir Porque usted es un hombre casado Si pero voy a dejar Cuando la deje Voy a pensar Si es cierto Y se me conviene Aunque por dentro Te esté doliendo Porque te estás dejando guiar Por la forma de hablar Por lo que él dice Por lo que tú miras Yo diría Si está casado No debe salir con él A pesar de la historia Que le cuente Aunque sea verídica Pero es casado Y eso que lo convierte A él en una persona Que va en el camino Del adulterio también Sigamos Dios le bendiga Tres minutos y nos vamos Soy madre soltera De cuatro hijos Pero el hijo mayor De 24 años No quiere ni trabajar Ni estudiar Solo pasa viendo televisión Y no quiere hacer nada ¿Qué me aconsejo? Yo creo que hay que hablarle La falta de imagen paterna Lo ha hecho Tener esa situación Pero Pero creo yo que Si tiene 24 años Y no quiere estudiar Por lo menos que trabaje Y si él dijera Que lo que quiere es estudiar Yo diría Bueno Apóyelo Y que gane todas las clases Porque no está trabajando Pero 24 años Debería trabajar Y estudiar Insisto Usted le puede decir ¿Sabes qué? Solo Si usted tiene La solvencia económica Dígale que estudie Pero que no le puede perder Una clase Porque no trabaja Está dedicado a eso Pero de lo contrario Si no Se va a caer así Y el tiempo va a seguir pasando Y va a ser una carga No por unos años Sino para toda la vida Sigamos Dios le bendiga pastor Yo me congrego En esta iglesia Pero no estoy casada Y mi pareja No visita la iglesia Pero me gustaría Servir en ella Quisiera saber Si puedo o no puedo Bendiciones Es que lo que pasa Si entiendo bien Usted vino al señor ahora Y su esposo O el que con el que usted convive Él no conoce el señor Eso se llama Una pareja mixta Que es muy diferente A casarse en yugo desigual Iglesia me voy a entender Yugo desigual es Ya cristiano Ya usted sabiéndolo Busca a alguien Que no es cristiano Pero pareja mixta Es que los dos No conocían de Dios Y un día Dios Ilumina a uno de ellos Entonces no lo deje No lo deje Él no va a entender Nada de lo que está pasando Usted busque a Dios Usted sígalo Pase por corderitos Bautícese Y puede servir Agárrese de aquella frase En Hechos 16, 31 Cree en el señor Jesucristo Y que dice Y será salvo tú Y toda tu casa Entonces Así sí se puede hacer La última consulta Y nos vamos Bendiciones pastor Yo he sido Como una Sara Sinache Y ahora Mi compañero de hogar Tiene un amante No somos casados Pero tenemos Un niño de cuatro años He aprendido mucho En este tiempo Y aún así Lo amo Y he sufrido a su lado Hasta soportar Golpes Física y moralmente He querido irme De la casa Pero él me pide Que lo haga sola Sin mi hijo Aunque yo le haya respondido Más a él como madre Que como Él Como padre al niño Que hago Aconsejeme Bueno Considero que también Insisto Si usted Quiere Tener esa vida Y aguantar Y soportar golpes Yo creo que usted Le debería de hablar Y decirle Mira ¿Por qué no ¿Por qué no nos Organizamos bien? Yo ya conozco Del Señor Yo creo que Debemos de buscar Ayuda A pesar que me has Golpeado Yo te amo Y quiero enderezar Pero no estoy dispuesto A seguir con este Tipo de vida Lo que puedo hacer Es que el pasado Dejarlo atrás Y que juntos Vamos para adelante Porque hijita Insisto El hombre llega Hasta donde la mujer Se lo permite Si usted sigue con él Sin estar casados Nunca se va a querer casar Si usted sigue con él A pesar de que le pegan Cualquier momento Le va a seguir pegando Si usted sigue así La conducta Nunca va a cambiar Yo creo que Si usted ya conoce De Dios Entonces A través del Espíritu Usted va a poder entender Sus derechos Y sus obligaciones Pero uno de sus derechos Es que no está Dice la Biblia A este tipo de servidumbre No están llamados Ninguna hermana Aguantar ese tipo de cosas Usted dígale Yo te amo Y estoy dispuesta A perdonar Y que Dejes lo que tenés Fuera de la casa Y vamos juntos A buscar al Señor Pero si él dice Que no No Yo sigo con la otra No me voy a casar contigo Y te sigo golpeando Usted debe tomar Su decisión Pastor pero Si él me golpea Y no me quiere el hijo Entonces Trate de arreglarlo Tranquilamente Y si no Hable con un abogado Para ver que es lo que El abogado le dice Cuando no se puede Con las leyes De la iglesia Se tiene que ir Con las leyes del hombre Amén Y amén Vamos a ponernos de pie Vamos a hacer una oración Le ruego que como padres Tomemos nota Dios aborrece el divorcio Enmendemos nuestro camino Demos una imagen En la casa Para nuestros hijos Vamos a orar Ahí donde está Padre en el nombre de Cristo Te amo Gracias Señor Esta noche Te pedimos mi Dios Que puedas poner Tus ojos sobre nosotros Queremos enmendar Señor Toda situación De la familia Queremos servirte Nada más a ti Que eres el Dios verdadero Queremos dejar atrás Señor Todos los conflictos Que pudieron haber Dado nuestros padres Pero Señor Sin condenar A nuestros padres Ahora nosotros vamos A vencer Esos enemigos Nos declaramos Familias bendecidas Prosperadas Señor Bajo tu manto De restauración En el nombre de Cristo Gracias mi Señor Amén Y amén Que Dios lo bendiga Y lo lleve Con bendición Llévese en su Ahí en su casa En su anotación Isaías 26.3 Lo espera el domingo A las 9 y a las 4 Bendición Amén 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 Amén